Sustituyó Poga, Sol por cierto a Derrick Alston, uno de los tres eliminados del Barça por cinco personales. Rencias, Giorgievich y Alston eliminados en el Barça. Últimos 20 segundos de partido en Cáceres con 90'78 para el equipo verde y negro de Extremadura. Balón que recupera Wendtinkl. Bernabé, balón picado, Carlos Montes consiguiendo su primera canasta. Final del partido, ganó el Cáceres por 92'78 al Barça. Victoria meritoria, muy meritoria del Cáceres, la alegría de Pescara y de sus hombres. Y el Cáceres que le ha ganado esta temporada, ahí es nada, los dos partidos al Barcelona. 74'77 en el Palau Blaugurana.